Y la cumbia se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis Casi acabaste con mi vida y me dejaste sin salida ¿Por qué hiciste eso conmigo? Me dediqué solamente a ti e hice todo lo que pude para ti Y no, no te sirvió de nada, no sabes lo que es amar No sabes lo que es amor, tú solo quieres quedar, quedar, quedar Y si pasó, pasó, no se maltrata el corazón De quien no merece sufrir No voy a quedar en la soledad, amando como quieres tú Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Y la cumbia se baila así El gordo Luis, el gordo Luis Casi acabaste con mi vida y me dejaste sin salida Porque hiciste eso conmigo Me dediqué solamente a ti e hice todo lo que pude para ti Y no, no te sirvió de nada No sabes lo que es amar No sabes lo que es amor Tú solo quieres quedar, quedar, quedar Y si pasó, pasó No se maltrata el corazón De quien no merece sufrir No voy a quedar en la soledad, amando como quieres tú Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Poder llorar, pero no regreso con vos Poder llorar, no vas a convencerme hoy Poder llorar, acuérdate de cuanto yo lloré por vos Música